Vamos a la lección de hoy. Osvaldo y Mora, desde la posición de tango, nos introducen en el tema. Uno, derecho atrás. Dos, izquierdo al costado. Tres, derecho adelante. Cuatro, izquierdo adelante, cruza pie derecho atrás, y el hombre presiona con la palma de su mano, llevando a la mujer hacia él. Luego, sale con izquierda hacia atrás. Derecho atrás, abre al costado con izquierda, y para con derecha. En este romance de tres minutos, en este juego de roles, es bueno partir diferencias. Empecemos por el rol masculino. Lo haremos paso a paso. Uno, derecho atrás. Dos, izquierdo al costado. Tres, derecho adelante. Cuatro, izquierdo adelante. Cruza pie derecho atrás. Sale con izquierdo hacia atrás. Derecho atrás. Abre al costado con izquierdo. Y para con derecho. Y para con derecho. Ya dijimos que este juego tiene dos personajes. Ahora es el turno de la mujer. Mora, desde la posición de tango, nos cuenta en imágenes. Uno, izquierda adelante. Dos, derecha al costado. Tres, izquierdo atrás. Cuatro, derecha atrás. Cinco, cruza. Sale derecha adelante. Izquierda adelante. Abre con derecha. Y junta con izquierda. Como pueden ver, en esta figura, el rol de la mujer es fuerte. Ella camina hacia adelante, buscando el encuentro con su pareja. Uno, izquierda adelante. Dos, costado. Tres, atrás. Cuatro, atrás. Cinco, cruza. Sale derecha adelante. Adelante, izquierda adelante. Abre. Y junta con izquierda. La cámara baja. Va al piso. Y Osvaldo, con sus pies, nos describe lentamente el rol masculino del recule en cinco. Uno, derecho atrás. Dos, izquierda al costado. Uno, tres, derecho adelante. Cuatro, izquierda adelante. Cinco, cruza con pie derecho atrás. Sale con izquierdo hacia atrás. Derecha atrás. Abre al costado con izquierda. Y junta con derecha. Nuevamente, la cámara al piso. Esta vez, para conocer el dibujo femenino. Mora, en primer lugar, muy lentamente, nos cuenta paso a paso la caminata del recule en cinco. Uno, izquierda adelante. Dos, derecha al costado. Tres, izquierda atrás. Cuatro, derecha atrás. Cinco, cruza. Sale con derecha adelante. Tres, izquierda adelante. Izquierda adelante. Abre con derecha. Y junta con izquierda. maye. Mora, bien, Y altra. given.